El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo. No se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con un amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. Vamos a hablar de dos municipios donde ocurrieron dos hechos lamentables, sobre todo el de Apatzingán, donde localizaron a tres personas sin vida a balazos. En San Antonio, la labor en ese municipio apatzinguense. Los cuerpos de tres hombres con impactos de vale y signos de tortura fueron encontrados tirados debajo de un puente vehicular que está en la carretera Apatzingán, cuatro caminos. Y según los datos obtenidos por esta agencia, fue el viernes, en la mencionada, antes mencionada, en las inmediaciones de la localidad San Antonio, la labor. Los vecinos de la zona fueron los que hallaron a las víctimas en las condiciones antes referidas. De inmediato solicitaron el apoyo de autoridades policíacas, así como los de seguridad pública llegaron al lugar. Al confirmar la situación, los uniformados resguardaron el perímetro en apego a la cadena de custodia. Para evitar la contaminación de los indicios, pidieron la intervención del personal experto de la Fiscalía del Estado, que en pocos minutos arribó a la escena del crimen. Trascendió que, además, estas personas no traían ningún documento entre sus pertenencias que pudieran saber su identidad, por lo que están en calidad de desconocidos. Los finados estaban envueltos en dos bolsas de dormir de colores verde y naranja. Al concluir las diligencias de Rigó, los cuerpos fueron trasladados a la morgue. Se presume que este múltiplo homicidio podría estar relacionado entre la pugna entre Cartel Jalisco. Lo voy a dejar así, porque obviamente tiene que ver Cartel Jalisco y Los Viagras. Nos vamos al municipio de Zamora, donde un hombre apodado El Chino es asesinado a balazos en la instancia de Amezcua. Tenía 30 años de edad. Recibió disparos en la cabeza, el cuello y el abdomen. La tarde de ayer viernes, un joven fue sorprendido por empistolados que le dispararon en la vía pública de esa comunidad. La víctima sufrió varios impactos y falleció en el sitio. Este hecho lamentable fue reportado al 911 mediante una denuncia ciudadana en la que alertaba que sobre la calle principal a la altura de la tienda de barrotes de ese nombre, un muchacho había sido blanco de un ataque con armas de fuego. Para atender la emergencia, se trasladaron oficiales de seguridad pública y paramédicos de rescate, siendo estos últimos los que intentaron auxiliar al fallecido. Sin embargo, ya había perecido, por lo que confirmaron su deceso. Ya les había mencionado que esta persona es apodado El Chino, de 30 años. Es de la colonia Miguel Regalado, de esa ciudad de Zamora. Por cierto, un general importante que luchó en la batalla de Tacámbaro. De hecho, es una comunidad atacheo. Es donde nació este personaje, que por cierto lleva esa colonia. Agentes y peritos de la Fiscalía del Estado embalaron por lo menos 5 casquillos percutidos calibre 40 milímetros y una vez concluidas las actuaciones de ley, trasladaron el cuerpo a la morgue local, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación. Finalmente, a decirle, la policía Laura Oxiso juntaba con varias detenciones por consumo y posesión de drogas. Fíjate, independientemente si es Viagra o Cartel Jalisco, es otra víctima. Lamentablemente, pues sí. Y que en la ley no marca que lo puedas matar. Ese es el detalle que hay que decirles a los criminales, que eso no les da el derecho. Tiene que ser detenido, sí. ¿Qué era parte? Bueno, pues en la cárcel. ¿Pero asesinarlo? Porque al rato no, no, si es que era un secuestrador, era un no sé qué. Pero pues en la ley que dice que tú lo puedes ir a asesinar de manera cobarde, de todas las características, ese es el problema que justifican y no quieren decir los criminales. Pero bueno, ahí les dejo la información. Saludos, compas.